No le estamos dando el pez, le estamos enseñando a pescar, le estamos abriendo las puertas, siéntanos cercanos, sientan verdaderamente el cariño porque es real, le queremos, le hemos ayudado, le estamos ayudando ahora mismo y le seguiremos ayudando siempre, con la ayuda de Dios ustedes serán exitosos, nos veremos a la entrega de becas, Dios les quiere, un fuerte aplauso. Actualmente estoy trabajando, elaborando para la institución que me formó y me dio la oportunidad de ser alguien en el mañana, lo que les oriente a ustedes también, que se animen, que estudien, que no se rindan y que confíen en el ITRA porque ITRA es el orgullo de Boca Chica. ITRA es el orgullo de Boca Chica. ITRA ITRA ITRA